Un sábado 3 de enero que pintaba pa' divino por la costa del camino va una tropilla de overos están anunciando los teros que en el pago habrá visita un corazón que palpita tras un galope prolijo cumplió la promesa al hijo de ir a verla a su viejita trae un tostado de carguero y un overo negro hermoso es el que monta este mozo pa' envidia de los puebleros se ha echado pa' atrás el sombrero y al desmontar el paisano pa' demostrar que es vaquiano deja a la madrina suelta y de manera risuelta silba y golpea las manos cuando su madre lo ve arrolla su delantal y grita para el corral tenés visitas José él le pregunta ¿quién es? ¿no ve que estoy esquilando? ella ya lo está mimando le dice hijito viniste como me lo prometiste te estábamos esperando y cuando el viejo lo vio largó lo que estaba haciendo y viene casi corriendo y un abrazo le estrechó el mate ya se empezó y ante tremendo barullo el mozo con mucho orgullo le dice al padre primero bájele el mono al carguero porque ese tostado es suyo cuando bajó las maletas de lonas medias cocidas traiba resto de comida, peludo asado, galletas las otras todas repletas de pilchas para lavar la tropilla fue a soltar de eso se encarga su padre él disfruta de su madre y se pone a conversar vieja ¿se quebró Ramón? dicen que fue jineteando sí, pero que fue domando le hizo querer al patrón pero mirá si es chambón venirle a mentir así mirá hijo no lo vi dicen que el rico lo echó a Coco allá la escuchó se enteró todo el país tu padre se jubiló menos mal y en buena hora viste nene la señora del encargado se voló ah, ¿sabes quien se peleó en el boliche Gaspar? porque no quiso pagar en una riña de gallo el tartamudo Carvallo con el milico Aguilar no te conté que murió don Rómulo el carnicero empezó a sentirse fiero y una noche se cortó la que al pago regresó fue la hija de Barbosa no le fueron bien las cosas y se casó enamorada vino la semana pasada tiene una beba preciosa de tantas ganas de verlo que tenía habla sola y el pollo en la cacerola se queja sin revolverlo el padre para entretenerlo le pregunta ¿cómo andás? vamos tirando nomás el lindo pingo el tostado si va a ver cuando lo entienda es re bueno pa' la hacienda no se va a chicar jamás ella dice que ya está la comidita servida y hasta piensa que se olvida ¿por qué su hijo está acá? pregunta ¿cuándo se va? dice que pasan los años y él con picardía de antaño le grita uy me olvidé viejita perdóneme que tenga feliz cumpleaños no se va a chicar jamás 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 no se va a chicar jamás